Todos son cracks, así es mi squad, que nadie nos puede parar, es la verdad. En nuestro clan todos son cracks, así es mi squad, que nadie nos puede parar, es la verdad. Yo lo, yo lo, yo lo, cantoe, marco cracks, no le, yo lo, barrera te gusta así, así o así, así o así, así o así, así. La delite. Todos listos que la nave va a despegar, ya no sé si no suelto, ¿quién me quiere sonar? Ya voy a hacer mis tareas y ojalá y que todos se vean porque lo que conté lo voy a reportar. No sé quién fue, yo estaba ocupado, por favor amigos no voten por mí, si votan se van a arrepentir. Ese mundo siente, si no quieres perder, haz todo debe ser, de esta nave estripulante. Ese mundo siente, si no quieres perder, haz todo debe ser, de esta nave estripulante. No sé si está a un lado del cuerpo, fue porque llegué primero. No sé si no suelto, no sé si no suelto, de esta nave estripulante. Ese amor no es cierre Si quieres perder Acto lo debes ser De esta nave estripuente Fue un doble kill Que queda aquí No confío en nadie Me van a dar fin No quiero ser fantasma Yo quiero win Vamos a las cámaras de vigilancia A ver que tan cierta es tu inocencia Que te envíe Se llama una emergencia Para que te pulsen Esa mierda de guía Yeah Te vi de mí No puedes escapar de mí De la mutilación de mis labaní Me dejó el culo Esa mujer no es cierre Si no quieres perder Acto lo debes ser De esta nave estripuente Esa mujer no es cierre Si no quieres perder Acto lo debes ser De esta nave estripuente Acto lo debes ser